Me han dado la oportunidad en principio de poder enseñar cómo se ha desarrollado el modelo de Almería, un lugar donde se ha ido de la nada y de situaciones muy difíciles, conseguir producir hortalizas de alto nivel y con una gran inversión e intentar de una manera enseñar que es posible, o sea que igual que en otras zonas tenemos otros hándicaps distintos, pues aquí son otros, pero que con el esfuerzo realmente se pueden conseguir y que hay mucha tecnología disponible e intentar que por parte del gobierno, que tengan oportunidad que estén aquí, que organizan las jornadas, puedan implementar determinadas medidas que ayuden a que los productores puedan tomarlas y mejorar el objetivo de la jornada. ¿Y cuáles son esos modelos más exitosos que están tratando de importarse? En principio no es que sean más exitosos, sino que son los únicos para producir hortalizas, es muy difícil estar expensas del clima, o sea no es lo mismo que producir trigo, entonces necesitas estar controlando relativamente el clima porque realmente tomate comemos todos los días y no se pueden almacenar mucho tiempo, entonces realmente cualquier modelo que puede ser el de Almería, que está en España, puede ser el de México, que está en Sonora, o el de Holanda, son válidos, o sea realmente lo importante es, son modelos de producción intensiva de hortalizas. ¿Y cuáles serían las claves, por ejemplo, de este de Almería? Bueno, las de Almería son sobre todo la dificultad con la que teníamos, porque no teníamos agua, son uno de los principales problemas que hubo que superar, pero también tenemos muchas facilidades en nuestro caso, que para vosotros puede ser una dificultad, que es un mercado muy próximo, que demanda muchísimo fruta y que tiene un poder adquisitivo muy elevado, entonces realmente tuvimos la suerte de poder superar ese problema de falta de agua y tener gente que demandaba el producto. ¿Y cómo es la relación de este sector productivo con lo que es el pueblo de Almería? En el caso concreto nuestro, y yo creo que aquí lo poco que he visto me parece que es igual, es un sistema que requiere que la gente, o sea, lleva a la gente al campo, porque te obliga a tener un trabajo diario, o sea, tanto por labores culturales como por cosecha, no se da lugar a los movimientos de masas de personas puntualmente, sino que es una forma también muy fácil de poblarlo, o sea, porque requiere mucha mano de obra, entonces realmente es muy bueno para un pueblo tener próximo un centro de producción hortícola. ¿Y usted, bueno, cree o ve que es posible, o por lo menos hay intención, de tomar estas buenas experiencias, por ejemplo acá en Buenos Aires? Pues me da la impresión de que, o sea, a diferencia de que he venido varias veces ya, y me parece que ahora mismo existe un, como que el gobierno está muy implicado en el, ya tiene mucha intención de apoyar el desarrollo de esto, que yo nunca lo había visto antes, se han visto claramente que es necesario y van a tener ese apoyo, y eso es fundamental, y luego hay muy buenos productores también, o sea, hay gente que tiene menos calidad de inversión o de sistemas, pero hay otros que ya han avanzado mucho y que son muy buen ejemplo, entonces si se combina correctamente el apoyo institucional con esos productores que ya están andando, yo creo que no es difícil que tenga éxito. ¿Y con respecto a lo más técnico, que es lo que se va a estar hablando después? Hombre, estamos hablando de fertilización, después será sobre todo el tema reina, y realmente es que en un sistema de producción intensivo es prácticamente fundamental, o sea, va ligado uno al otro, porque cuando uno hace una instalación de este tipo es casi como una vivienda, de ejemplo, es muy válido, tú compras una casa, se rompen las tuberías de la casa, no puedes llevarte la casa a otro lado, tienes que corregirlo, entonces el fertirriego nos ayuda a que a un suelo que puede estar debilitando, empobreciéndose, te pueda seguir siendo productivo gracias a la aplicación del nutriente por el agua, o sea, que es una tecnología que te obliga a instalarla.